El IBEX sube casi un 3% en el acumulado semanal. El índice ha ascendido este viernes un 0,4% hasta los 9.905 puntos. La jornada ha estado marcada por la imposición por parte de Estados Unidos de un paquete de aranceles por 34.000 millones a China, algo que ha tenido una rápida respuesta por parte del gigante asiático, que ha acusado al presidente norteamericano de lanzar la mayor guerra comercial de la historia. Así, de vuelta al IBEX, los valores que más han subido hoy han sido Enagas, Cia Automotive y Melia Hotels. En cambio, los que más se han dejado en el parque han sido Técnicas Reunidas, Bankia e Indra. El resto de bolsas europeas, como la española, se han dado la vuelta hacia el final de la sesión y han acabado con suaves ganancias. Mientras, en Wall Street, predomina el verde tras el informe de empleo de Estados Unidos de junio. Eso es todo, pero recuerde que puedes seguir informado en bolsamania.com. Muchas gracias. Gracias.